Música Hoy te he pensado todo el día Ha sido mi salida para esta vida sombría Te imagino ser y tu creo te vas distante En el amor de esta vida no existe punto y aparte Esta es pa' ti, my love are elis Solo con ver tus fotos hace sentirme re feliz Espero lo que sientes se me cumpla here for real No sean sensaciones mentirosas pa' seguir Oh shit, ya no distingo elis, es normal La jornada termina y te vuelvo a recordar Te encuentro en mi tonada, mi musa tu me inspirada Mi nostalgia refugiada en patrones y encalada Así como empieza se termina Subconsciente de ello y de su tiempo prefugaz El dolor me aprieta y a veces no lo soportas La vida es corta para dejarla pasar Yo veo en tus ojos el amor verdadero El puro y sincero que pronto atará mi alma Quisiera regresar y compensar todo este tiempo Tus corazones al ritmo de un solo cuerpo Dios quiera, el destino si quiere Yo te quiero ahora y ahora Tú si me quieres, ni quiero despertar Hasta que se haga realidad Juntos con Big Names, sudándole al camellar Saludos a aquella dama que tiene los ojos verdes La que hace el cora palpitar La que quiero ser, que no la quiero más allá Quizás sea divertido jugar, ambos a arco Que sabemos que se terminará Si me das la oportunidad Te podría amar sin preocuparme por los demás Eso no nos destruirá Es la verdad Para ti mi hip hop aguerla Para que escuche este tema Te recordaré statistics Tanto laangenz Todas las personas Todas las personas Vamos a ver Saludos a aquella Tanto la utveck Cultura Todas las personas Gracias por ver el video